Hola, soy Camilo Herrera Mora, fundador de Radar, y quiero invitarlos este miércoles 20 de septiembre de 7 y 30 a 11 y 30 de la mañana a una conferencia y un panel sobre la voz del consumidor. Acá intentaremos solucionar todas las dudas que hay sobre la economía, la política, el gasto de los hogares, el crédito, las remesas, todo eso que está transformando la dinámica del mercado. Nos vemos en Compensar, en la sede de la avenida 68, en el Teatro de la Planta Baja. La entrada es libre, inscríbase rápido porque los cupos se agotan.